Amigos, buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video nuevo aquí al canal del Botas Qué problema realmente, qué problema Estamos haciendo este video aquí en el canal del Botas Para que usted vea cómo van a estar las reglas de hoy en adelante Que Reina ya no va a estar en el canal de Rebeca y los Botitas Honestamente se ha convertido, bueno, yo no sé ustedes Pero yo veo que después de una pequeña ayuda que se le pudo dar Una gran ayuda que se le dio Todo llegara a convertirse en un problema Va Tufi Qué feo porque imagínate Así como estuvo Wilder aquel día y Roma que nos ayudaron demasiado Y que los metas al problema Y que yo ya que ya venga Boris y diga Es que el curso de verdad llega a la casa por las redes o por mi mujer Ajá O sea que si la ayuda llega gracias a Dios Y de verdad que yo digo que eso ya es un problema del cual se mete a la mente ¿Verdad? Es como una... como... no sé... Esa es una suciedad de verdad No sé, va porque realmente imagínense... nos están echando la mano No nos están diciendo vamos a destruir tu familia Va, entonces ahí sí que... no nos queda de otra que esta reina Que siga, va porque... que siga en tu vida porque... Ella es la que está sufriendo el trauma Ya no podemos estar con ella, va Por el motivo a que... no es cerca de tanto que nos metamos Vamos a cachar nosotros Mira, el problema es que si nosotros nos seguimos metiendo con ellos Es cosa de que nada más nos está acosando A mí por lo regular Que imagínense que... y ella piensa que ya está llevando con su mujer Y eso es como... ala que... que mente realmente Va Sí, porque las personas ponen en uno la confianza de decir Mira, yo vale tratar jubilando Ajá Uno va con todo su corazón porque a uno también Ya gracias a Dios las personas lo han ayudado, va Exactamente Es bueno también para que otra persona sienta lo mismo La felicidad de recibir algo de otra persona que se ha tomado El buen cariño de uno, de... Por eso... por eso a mí... Fíjense que este problema no viene de ahorita Viene de algunos días Y yo cuando había llegado honestamente me ponía como en qué pensar Porque decía yo, imagínense si llego solo va a dar a conocer más todavía De que yo en realidad ando con ella y las cosas no son así No, pa' Entonces yo lo que hacía era irme con mi esposa Para que pues los dos fuéramos como a hacer el mandado que íbamos a hacer, va Entonces el video de ahora se trata de que pues mi esposa va a seguir con su canal Van a seguir las comidas, van a ver qué cosas pueden hacer ahí Honestamente, qué pueden hacer Mientras... a ver qué más se puede hacer en ese canal La verdad que no se puede quedar sin contenido Nosotros hemos venido de por sí juntos Y gracias a Dios hemos logrado el objetivo Dios bendiga a la gente que siempre nos está apoyando Que siempre a pesar de los problemas, de las cosas que pasan Siempre nos echan la mano con ver nuestros videos Y para nosotros es un gusto que lo haga Sí, porque la gente decía que ya le había tomado precio a Reina Que muchas gracias por darle la oportunidad Pero vende que uno trata de la manera, pero a veces no se lograba Entonces ahí sí que disculpen La vamos a dejar por el momento, va Para que ella se tome su tiempo libre Ella respire un poco aire puro Que se distraiga, que nosotros ya no creemos problemas Fíjense que... Con ella, porque eso es feo Con Marlo, vamos a tratar la manera de... De hecho, nosotros seguimos en el canal Vamos a seguir ayudando a las personas Cosa de que tener menores es un problema bastante grave Pero vamos a tratar la manera Hay que apoyarles Es que él se siente amarradísimo Él se siente y vende que apenas es un niño como de 14 años ¿Verdad? Entonces no le dan trabajo en una finca Por lo tanto, él tiene que ver de dónde... No, porque está centrado No, mi amor Estamos haciendo... Tiene que ver cómo ella... Él va a decir... ¿Cómo voy a recibir estos encabitos para el internante? Está estudiando Imagínate qué va a hacer de su estudio Ah, pues eso es lo que él quizás se pone en un momento... A llorar, va... Se pone a llorar y dice... Mi mamá no va a ser yo tampoco Pero vende que queremos darle la oportunidad No sé qué ustedes vayan a decir Vamos a esperar sus comentarios Vamos a leer todos los comentarios de las personas Ajá, lo que queremos nosotros es apoyar Apoyar Queremos apoyarlo porque vende que es un niño que... Que no queremos que sea traumas Ajá Eso sí... Entonces queremos apoyarle Queremos brindarle nuestro apoyo Nosotros vamos a leer los comentarios de ustedes Sí, queremos... Que si ustedes quieren que Marlon sea el camarógrafo del canal del Botas Sí, porque eso es lo que a la gente le agrada De que él no va bien Él se expresa bien Vamos a lograr... Vamos a ver su reacción de ustedes Fentolinda, el profesor Que nos apoyen Y vamos a ver qué nos dicen acerca de eso Entonces vamos a esperar sus hermosos comentarios Espero que nos apoyen porque queremos apoyarlo a él Sí Ah, en sus estudios Fíjense que ahorita como él va creciendo Y más, una de las cosas, fíjense ustedes Según estaba contando Reina Que pues el hombre piensa de que... O sea, le reprocha Lo que les ha dado a Marlon Y como normalmente no es su hijo Sinceramente esto se convierte como en un plan bastante diferente O mejor dicho, se pone en el lugar de una cosa que quizás uno no ha vivido Y eso molesta El Marlon no le puede preguntar a uno nada Porque él empieza a llorar A derramar sus lágrimas No se siente... No se siente bien No se siente bien Honestamente no Está así como que Ay, Dios mío Se recuerda de los momentos que pasan difíciles Quiere uno usted, mi amor Sí Ah, vaya Vaya triunfacito Vaya triunfacito En el trabajo yo que le pudieron ¿En la escuela? Sí Bye ¿Qué hicimos? Si le llamaba que esté de dos, te voy a hacer uno Vaya, mi amor Eso sí es de que yo estoy muy triste por haber dejado a la reina Pero hicimos lo que pudimos, eso es lo que queda en nuestros corazones Pues eso fue Hicimos lo que nosotros queríamos para ella, para un futuro mejor Quisimos mejorarle Lo que ella ganaba ya se podía complacer con una célula de carne O otra su cosita que siempre vende que uno de mujer a veces anhela y no lo hay Entonces nosotros estábamos notando la fraternidad Pero vende que los problemas, entonces no queremos que ella tenga más problemas por nuestra culpa quizás O si los tiene, no queremos involucrar más, amar los problemas de ellos Porque un problema de adulto no incluye a los niños Entonces queremos ayudar en ese sentido Mario Dios quiere y ustedes nos den su apoyo para decir sí, que siga Y que es menor de edad lo sabemos Pero ahí sí que es la única opción que tenemos como poderlo ayudar Porque si no lo ayudamos nosotros no queremos que vengan reproches para el que le digan Que ella te está dando el estudio, que es mejor que él se lo gane Exactamente Vamos a tratar la manera de mejorar ese punto Ojalá, bueno de hecho en el canal de Rebeca y los botitas van a estar los videos de todo lo que se va a seguir haciendo Recuerden que nosotros siempre hemos luchado De la mejor manera para poder tener contenido en los dos canales No esperamos que llegáramos hasta este extremo No, no lo imaginamos, ni tampoco lo pensamos, ni tampoco dijimos bueno vamos a terminar así Tampoco se convierte como en un problema No, simplemente vamos a evitar todo eso, malos entendidos Vamos a decir que pues por lo menos tratamos la manera de echarle la mano en ese punto Pero no se pudo Y ven que cuando algo no se puede pues tampoco uno puede ser necio Déjenos sus comentarios buenos, malos, que piensan, que vamos a hacer Sugerencias necesitamos ahorita Vamos a dejar este video por acá El punto es de que mi esposa regresa al canal de Rebeca y los botitas Así es Va, vamos a dejar Espero se lo ayuda también ahí porque realmente Este, vamos a estar subiendo unos contenidos Y ahí vamos a lograr hacer lo que hacíamos antes Exacto Y me va a quedar un gran recuerdo con Reina Ya que fue una gran mujer, una mujer que siempre ha luchado Y que siga luchando, fueron mis palabras para ella Que siga luchando porque sus niños la necesitan Marlon la necesita y a seguir batallando Exactamente, voy a dejar este video Cuídense mucho, pasen un buen día Si ustedes están disfrutando a la hora que sea del día o de la noche Este video Se le agradece mucho a ustedes Mucho, mucho en el nombre del canal Y de toda nuestra familia les queremos bastante Hasta la próxima